Mi sueño es ser un buen doctor. Mi sueño es ser un gran gimnasta. Mi sueño es ser el mejor futbolista. Mi sueño es tener cabello. Todos tenemos sueños diferentes. Queremos que seas nuestro cómplice para que Nuria y otros niños cumplan el sueño de tener cabello. Puedes apoyar mediante el boteo o donando al número de cuenta 00102868404 con clave interbancaria 044-18-0001028684040 en Scotiabank. A nombre de Rizos de Amor y Alegría, AC. Rizos de Amor y Alegría. Más Rizos, más Sonrisas.